Yo W B punto E esto, Eddy Ferpe Como, como, como dice ショ- algo nuevo si, si 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 Como, como dice Algo nuevo que le empiezo a mostrar Algo nuevo que la gente la pone a bailar Se pone a gozar Mira como la gente se pone a mover Un, dos, tres, tres, ya lo sabe ser Tres, tres, ya lo sabe ser Tres, tres, algo nuevo Le vengo a enseñar otra vez Hoy ha llegado el más cabrón Yo vengo cargado de flow My bro domino la situación Estamos todos ready pa' romper esta canción Así que dale, muévete Dale, dale, muévete Vamos, ponte ya de pie Que este ritmo va a prender Así que dale, muévete Dale, dale, muévete Que te gusta hacerte ver Dale Eddie, síguele Algo nuevo, sí, sí 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 Como, como dice Algo nuevo, quiero otra vez la gente Para que vea como yo soy Algo nuevo, quiero otra vez la gente Para que vea como yo soy Como lo fluyo Como lo hago Como lo tengo Ese es mi flow Como lo fluyo Tenemos todo el flow pesado Acaso esto no ha quedado en claro Así que vamos, vamos, sigo Vamos, 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 sigo Así que vente ya conmigo Andamos juntos con los amigos Vamos, vamos, sigo Vamos, 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 sigo Así que vente ya conmigo Andamos juntos con los amigos Algo nuevo, sí, sí 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 Como, como dice Algo nuevo, quiero otra vez la gente Para que vea como yo soy Algo nuevo, quiero otra vez la gente Para que vea como yo soy Uno, tres, tres Ya lo sabes ser Tres, tres Ya lo sabes ser Tres, tres Algo nuevo, le vengo a enseñar Otra vez